Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reguetón del oscuro era lo que yo quería Y si por ti la bailaras mejor todavía Un reguetón del oscuro era lo que yo quería Y si por ti la bailaras mejor todavía Mami yo sé lo que tú quieres Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, el de esquina te capturo Dale, frégate al culo y bailemos sin apuro Baby si bailas conmigo el sistema de la configura Una mamasona, rica como quiera que la pongas No le gusta la coporra ni la lamia monga Yo soy su papa, tu cara te delanda Porque no mueves tu hueso y me desbaratas Un reguetón del oscuro era lo que yo quería Y si por ti la bailaras mejor todavía Un reguetón del oscuro era lo que yo quería Y si por ti la bailaras mejor todavía Dale, que empiece la rumba ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Baby te quiero besar En serio, es que cuando tú bailas tienes un misterio Que me pone mal, tú me haces temblar Nos vamos afuera baby, apaga el celular Que rico va el perfume, tu magia me consume Loma fresada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reguetón del oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras mejor todavía Un reguetón del oscuro lo que quería Y si pa' mí la bailaras mejor todavía Un reguetón del oscuro lo que quería Un reguetón del oscuro lo que quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera influencia Los líderes Tupor que produce solo Tupor de un yandel W Music Vencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento Tupor de un yandel 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 Gracias.